La Duiti La Duiti Mi Cantilla Borrex y Cua Mi Pasar Cure La Pica Cagalca Piñata Cure La Pica Cagalca Piñata Agua del Olvido Tachum Negra Tomar Cangul Agua del Olvido Tachum Agua del Olvido Tachum S Música Aguas del olvido, tachum, te grató marjantí Aguas del olvido, tachum, te grató marjantí Honra daña, guía, 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 guía Música 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 Música